Ana Laura, ya tenés un poco de experiencia, me contabas recién en los cursos, pero ¿cómo te ves acá en Mariana Costa cantando? Y Félix, es la primera vez que voy a cantar acá, así que veo mucha gente y me pone contenta de eso. Justamente esto, ¿cómo ves al curso de Mariana Costa? ¿Cómo describirías a la gente? Mucho movimiento, veo que se están divirtiendo con mucha familia, eso es lo que más me gusta, que venga la familia a divertirse. En tu experiencia de libertad, ¿cómo te fue? ¿Viste que la gente se entretenía con tu música? Tenía un poco de miedo, porque siempre cuando vos vas a un lugar, y más si sos mujer, es como una presión. Pero no, por suerte se coparon más las chicas que los hombres. Y Ana Laura, ¿cómo venís de participar de un concurso muy importante? Te cambió un poco la vida, ¿no? Sí, la verdad que bastante, fue totalmente de una cosa a otra, mucho fue. ¿Te sentís ya una profesional cantando frente a tanta gente? Sí, una chica normal como siempre que le gusta cantar. ¿Qué vas a cantar hoy? Un tema adelantame, fuera de Karina. A ver, un pedacito de fuera de Karina. ¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A qué estarás besando? ¿A quién estarás queriendo?